La oficina del sheriff del condado Palm Beach dijo que una mujer murió y un hombre resultó herido en un doble tiroteo el lunes por la mañana en el oeste de Boynton Beach. Los oficiales respondieron a un tiroteo en el bloque 6800 de Fairway Lakes Drive en el desarrollo Aberdeen. Cuando llegaron los agentes encontraron a la mujer que estaba muerta por una herida de bala y un hombre que sufría de una herida de bala también. El hombre fue transportado a un hospital local donde se espera que sobreviva. Una investigación adicional determinó que el hombre le disparó a la mujer por razones desconocidas y una vez se ha dado de alta del hospital enfrentará cargos de homicidio. Los nombres de las personas involucradas aún no han sido reveladas. Y en otras noticias, diputados del condado San Luis están investigando la muerte de un hombre cerca de Fort Pierce. El sheriff Ken Mascara dijo que los agentes fueron llamados a la cuadra 600 de South Market Avenue y encontraron a la víctima. Los detectives ahora están siguiendo pistas y buscando testigos. El sheriff Ken Mascara se dirigió a la comunidad a través de un video publicado en plataformas digitales solicitando a cualquiera que haya visto algo sospechoso en el área entre las 12 y 45 y una de la tarde de lunes. O sabe algo de lo que sucedió, se comunique con Treasure Coast Crime Stoppers al 1-800-273-TIPS. Y en entretenimiento, si tienes un auto clásico o renovado y crees que servirá para exhibir, entonces no te pierdas el evento Asphalt Angels Car Show, donde podrás inscribir el tuyo al Car Club. Disfruta de esta actividad donde llevarán los mejores vehículos de West Palm Beach, un show para los amantes de los autos, donde seguro te la pasarás increíble. Este sábado, 14 de marzo, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en 1494 South Military Trail, un evento para disfrutar en familia. Este sábado, 14 de la mañana y hasta las 10 de la mañana y hasta las 10 de la mañana.